¡Hola gente! ¿Cómo están? Película Mad Max, junto con su remolque. Totalmente gratis. Para las 1.39 y 1.40. En la descripción del vídeo está el enlace de descarga. Les dejar un archivo rar. Les dejar un archivo rar. Lo descomprimen y les dejará tres archivos. Uno es el camión y los otros dos son el remolque. Uno es para Euro Truck Simulator 2 y el otro para American Truck Simulator. Son para diferente juego. Copian los tres archivos y lo pegan en su carpeta de su juego, dentro de la carpeta mod. Entran al juego y activan los mod. Yo activo los tres mod y pongan en el orden que lo tengo. ¡Suscríbete al canal! Después van a comprar camiones y le dan en marca con modificaciones y ahí ustedes ya lo editan. A su manera le dan en comprar camión y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 El remolque van en comprar remolques y buscan y igual lo editan y le dan comprar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Entro en el gestor de remolques y le dan usar así como yo lo hago. Sigan los pasos. ¡Suscríbete! 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 Y bueno eso es todo gente así de fácil. Saludos a todos nos vemos en el siguiente video. Chao chao. Chao chao. Chao chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!